Hola amigos, pues miren, hoy es día 8 de junio del 21 y aunque las vacunas se han estado ofreciendo desde hace tanto tiempo, estoy hablando de la vacuna contra el COVID-19, apenas me voy a atrever a ir a ponérmela. Les estoy hablando a ustedes, mis compañeros, que son sufridores del tinnitus y que también están indecisos en cuál ponerse, si se la ponen o no. Bueno, acuérdense que por ahí hay otro video acerca de cómo lo que está pasando, de que a muchos que les da el COVID terminan con un tinnitus aún más alto, un acúfeno sonando a una potencia súper más fuerte el volumen y también hay esos casos que que con la vacuna les despierta un tinnitus o les da un tinnitus más grande si ya lo tienen. Bueno, pues yo vengo desamarrada, qué mala onda, dándole ejemplo mal, apenas voy aquí comenzando el camino de mi calle y bueno, aquí al final de la calle tengo el Walgreens, es una farmacia aquí en Estados Unidos, muy muy común, muy popular y ahí voy a ir a ponerme la vacuna, elegí ponerme la Pfizer ya que tengo elección, puedes elegir entre la Pfizer, la Johnson & Johnson y la Moderna y bueno, elegí la Pfizer, luego les digo un poquito por qué, pero ahí vamos en camino a hacer, a ponerme la vacuna, según me han dicho que vaya tranquila, que esté completamente sana el día que elija ir. Yo hace menos de dos semanas que me operé de la rodilla, sí, mi cuerpo ha tenido algo de estrés, he dormido maluco porque tengo el síndrome del pie inquieto, para los que no saben qué es, es una urgencia de estar moviendo el pie. Me ha pegado muy fuerte estas últimas dos noches, pero es cuando no estoy trabajando ahora, lo que resta de la semana, hoy es martes, entonces voy a necesitar hacerlo de la vacuna ahora por si acaso me da algún síntoma o necesito estarme en casa, pues aprovecho que ya estoy en casa y descansar en contra, a ponérmela cuando ya esté en el trabajo y tenga que tomarme un día o dos porque esté mal. Bueno, pues ya estoy llegando aquí a la farmacia, el Walgreens, y ya les estaré contando cómo me fue, si me dio algún síntoma, aquí les muestro. Aquí está la farmacia y ya les estaré platicando cómo me fue, amigos. Cuídense y que tengan muy buena tarde.